Bienvenido a este último video de la serie sobre cómo crear el primer embudo de ventas con Builderall Ok, este último video es sobre ya las automatizaciones, es algo más avanzado, es algo que ya usas cuando tu embudo de ventas ya está funcionando Ya fluye tráfico y todas estas cosas También quiero que sepas que los próximos videos que siguen ya solamente son de bonificaciones Este es el último video para que entiendas los más sencillos pasos que nosotros utilizamos para construir embudos simples de ventas Ok, así que sin más esta es tu última práctica y lo que queda de ahora en más simplemente son bonificaciones de todo el equipo de nuevas comisiones que te damos para vos Ok, dicho esto empezamos con este video Vamos a dividirlo en tres puntos En el número uno te voy a mostrar un video oficial de Builderall sobre los Workflow Y como este que estás viendo ahora se complementa con ese video En el número dos ya directamente saltamos a crear un flujo de trabajo o Workflow Y te voy a mostrar cómo crear uno real, uno que realmente nosotros utilizamos con este embudo Es muy muy importante Bueno, ese va a ser un flujo sobre los nuevos leads de Builderall Porque si bien este embudo que estamos creando es para vender Builderall Una vez que este embudo funciona y tenemos un lead en Builderall o una venta en Builderall Que es lo que le sigue Nosotros tenemos que sacar de la lista actual a esa persona porque ha entrado en esta lista No queremos enviarle correos cuando ya tomó acción Entonces te voy a enseñar a crear un ejemplo real Algo que vos lo vas a necesitar en cada negocio Cada negocio que tiene dos embudos o dos secuencias de seguimiento Tiene que trabajar con Workflows para automatizar el proceso Si alguien toma acción que salga de tal lugar porque ahora le va a pasar otra cosa Y por último, recomendaciones, tips Vamos a entrar a mi cuenta y te voy a mostrar varios Workflows que tengo Para que entiendas todo el proceso Dicho esto, empezamos con este video Estamos dentro de la cuenta de Builderall El video que te dije lo puedes encontrar acá Este es Mailinbox Cuando vos tocas ayuda se te desplazan un montón de videos tutoriales Así que vos podés ir viendo por acá cada una de las cosas Pero este video que está acá, el segundo, se llama Workflow Descripción general Cuando vos lo tocas te lleva directamente a Vimeo Que yo te voy a dejar de todas formas el enlace a este video En la descripción de este video te voy a dejar un enlace aquí Y este video lo que tiene es que te enseña lo básico Te enseña como llegar a los Workflow porque funcionan Y lo más básico, cómo crearlo y todas estas cosas Así que yo te recomiendo que este video lo veas Este que estás viendo ahora porque es un complemento al que yo estoy haciendo Esto es lo más básico y no hay mucha práctica, no hay un caso real acá Para mí las mejores formas de entender las cosas son mostrando algo que realmente se use Bien, no algo tan ficticio Así que acá tenés ese tutorial, sí, lo más básico Y está en español, todo escucha, etcétera Bien, bueno, dicho esto Yo te voy a dejar entonces esta URL en la descripción de este video Y vos lo podés ver antes de ver este Una vez que lo hayas visto Genial, vení para acá Y si ya tenés cierta experiencia, bueno, ya no hace falta Vamos directamente al grano Y por eso pasamos al punto número 2 Vamos a ir directamente a Mailinbox Una vez en Mailinbox, vamos a ir aquí a Workflows Sí, flujos de trabajo Una vez dentro, este es el panel que tenemos No tenemos ningún flujo Acá vemos los flujos y acá los elementos Entonces voy a empezar a crear mi primer flujo Este va a ser mi flujo número 1 Sí, lo voy a llamar así Y lo que va a hacer es sacar un lead de nuevas comisiones Hacia, bueno, le puedo poner a Lead de Builder Va a ser un flujo que mueva a las personas De aquí a acá Bien, una vez llegamos a los flujos Vemos que de aquí podemos ir viendo todos los flujos Y si no, acá vamos agregando los elementos Vamos a crear el flujo número 1 Le voy a poner 0,1 para acordarme que es el primero que he creado Y aquí más o menos la acción Como para yo identificar rápidamente los flujos Bien, entonces este se va a llamar mover lead de nuevas comisiones A lista de difusión Ya lo vas a entender cuando lo creemos Lo primero que necesitamos es una lista Esto es en mi caso, ¿bien? Y quiero que sepas algo Esto que estás viendo ahora es mi forma de hacerlo Vos puedes lograr el mismo resultado haciendo cosas totalmente diferentes No es que esto que vas a ver es la receta mágica Es lo que yo hago después de estar haciendo email marketing Por más de un año he usado Adweaver, GetResponse, MailChimp Y me han manejado un montón de veces Estoy usando Mautic también Estoy usando Mailinbox Tengo cierta experiencia en lo que es el email marketing Y trato de hacer las cosas lo más fácil posible ¿Sí? Quizás a veces me enrosco, lo hago demasiado fácil Puede ser Pero los mismos resultados vos los puedes lograr de distintas formas Eso quiero que quede claro Porque no te limites a lo que yo te estoy enseñando Por más que sea muy bueno, muy valioso No te limites, ¿ok? Listo Entonces, este workflow va a empezar con una lista ¿Sí? Voy a elegir mi lista de clientes potenciales De acuerdo ¿Qué va a pasar? Esta lista, vos fijate que nos da la opción de la flecha verde ¿Sí? Voy a elegir un correo electrónico Ya vas a ver En este caso, si yo hubiera completado la secuencia Yo tendría 11 correos acá Supongamos que tengo los 11 Voy a elegir el último En este caso el 2 ¿Sí? Nos da opciones, pero yo simplemente lo activo Y acá lo que le digo ¿Sí? Acá lo que le digo a este workflow Es que por ahora En esta lista Cuando se envíe este correo Que es el último ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, seguimos Que le podemos poner una etiqueta Inclusive, ¿sí? Me voy a enroscar un poquito Para que veas la cantidad de cosas que se pueden hacer Me voy a poner una etiqueta De último correo de la secuencia de nuevas comisiones Imagínate O sea, más claro Échale el agua ¿Qué va a pasar? Que cuando se le envíe este correo Así que es el último A cada una de esas personas se le va a asignar esta etiqueta Y esta etiqueta, ¿ya viste cómo se llama? Perdón, no la había agregado Es para agregarla desde acá Entonces, último Correo de nuevas comisiones Ahí sí, cuando le das de acuerdo Ahí sí se agrega Perfecto Listo Entonces se le va a agregar esta etiqueta a esa persona ¿Sí? Listo Entonces yo lo que puedo hacer ahora ¿Sí? Es seguir este camino Es seguir este camino Entonces rastro una etiqueta por aquí Y voy a decirle que Cuando alguien tenga la etiqueta de Esa que era último Correo de nuevas comisiones ¿Sí? Cuando alguien tenga esa etiqueta ¿Qué pase? Que se mueva el suscriptor ¿A dónde? Y a otra lista Que a esta lista le vamos a poner un nombre de Lista de difusión ¿Sí? O lista de todos nuestros clientes potenciales ¿Sí? Nombre va a mostrar Simplemente le ponemos El nombre de tu negocio En este caso Bobazan ¿Sí? Esto le vamos a poner el mismo nombre La entrada y la salida Vamos a crear ¿Sí? Y ahora vas a entender Por qué yo creo esto Básicamente lo que digo acá Es que cuando alguien ¿Sí? Pase por esta secuencia También se mueva a esta lista Entonces yo en esta lista Voy a identificar a las personas Que ya pasaron por la secuencia De nuevas comisiones Y que me queden en otra lista Entonces yo a esta lista Como que le puedo enviar Otro tipo de correos Porque yo ya sé Que esa persona ya pasó La secuencia de nuevas comisiones ¿Por qué? Mira lo expliquemos Lista de nuevas comisiones Cuando se envía el último correo Se le asigna una etiqueta Entonces yo ya sé Que todos los que tengan esa etiqueta Han pasado por acá Y lo puedo seguir automatizando Ahora le digo Que a todos los que tengan esa etiqueta Los meta a una lista diferente Entonces yo ya En automático Los voy separando Una vez hayas completado Tu workflow Para lo que sea Que lo necesites Para lo que sea Esto es un caso real Que yo uso Le das a guardar Una vez que le das a guardar Ya está Se acabó No hay más Ya está el flujo de trabajo funcionando ¿Sí? Cuando empieza Va a empezar a pasar esto Automáticamente Hasta que vos lo borres O lo canceles ¿Sí? Y cuando tocas aquí Ves los diferentes flujos de trabajo ¿Sí? Mira Voy a crear ahora otro flujo ¿Sí? Y ya que estamos aquí Te voy a mostrar Un gran Pero gran truco ¿Sí? Que lo vamos a Es básicamente esto Mira Nosotros Porque bueno Vos puedes hacer Todas las configuraciones Que quieras con los workflows ¿Sí? Pero te voy a mostrar algo más Que es Es una automatización Que no se hace con workflows Pero es muy eficiente ¿Sí? A mí me encanta La hago muchísimo Y por eso te la quiero revelar Es así Vamos a crear una nueva lista Que va a ser para nuestros Leads de Builder ¿Sí? El siguiente paso De un lead de nuevas comisiones Es que se convierta En un lead de Builder ¿Sí? Entonces podemos mostrar Igual 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 Etcétera Etcétera ¿Ok? Mirar lo que es este workflow Es tremendo Esta automatización Vamos a crearlo rápido ¿Sí? Yo en verdad tengo una lista De leads de Builder Es algo que nosotros Nuevas comisiones Que es el entrenamiento Que tenemos para superafiliados Si enseñamos a hacer todo esto En este momento Te lo puedo enseñar Porque este es un curso Solo va a ser un embudo ¿Sí? Pero bueno Ya tenemos una lista De leads de Builder ¿Ok? Entonces vamos a la lista Y ya tenemos dos Esta es la lista De clientes de nuevas comisiones Leads de nuevas comisiones Y estas leads de Builder ¿Sí? El primer paso Para nuestro embudo Es este Y una vez que las personas Toman siguiente acción Entran a hacer leads de Builder Y una vez que toman La siguiente acción Se terminan convirtiendo En clientes de Builder Nosotros en nuestro negocio Tenemos tres listas Y los vamos filtrando Aquí más Acá menos Y acá menos ¿Sí? Acá los que no han Solo han tomado Han dejado su correo Aquí ya se han creado Una cuenta en Builder Y aquí ya tienen Algunos de los planes De Builder ¿Sí? Bueno Entonces yo lo que quiero hacer Es que cuando alguien Escucha esto Cuando alguien Entra a esta lista Y automáticamente Salga de esta Para que no se le envíen Los mismos correos ¿Sí? Eso es lo que nosotros hacemos Y para hacerlo Puedes hacerlo con los workflows Pero me he encontrado Una forma mucho más sencilla De hacerlo Que también es con automatización Y es la siguiente Primero Localizamos la lista A donde acaba de entrar Esa persona En este caso sería esta Voy a darle a actualizar Vamos a acciones del suscriptor ¿Sí? Y aquí Builder Nos da la vida Muy fácil Porque nos dice Acciones del suscriptor Acciones cuando se suscribe O sea cuando alguien Se suscriba a esta lista Y ya es un lead De Builder ¿Sí? Que que pase Acá nos da Lo que significa Estas opciones Que hay acá Cuando un suscriptor Se suscriba A esta lista A esta La de lead De Builder Si existe En alguna De las listas Seleccionadas Anteriormente En alguna de estas Será dado Dado de baja De ellas ¿Sí? Tenga en cuenta Que la cancelación De la suscripción De las listas anteriores Es silenciosa No se envía Ningún correo electrónico Al suscriptor Entonces yo lo que hago Es que cuando alguien Entra a esta lista Del lead de Builder Lo saco de la lista anterior De la lista más fría Lo saco de Clientes potenciales De nuevas comisiones ¿Sí? Yo hago eso Yo hago eso Luego le doy A guardar Y listo Esta es también Una gran automatización Muy sencilla Sin siquiera Utilizar los Workflows Pero bueno Con los Workflows Vos también Podrías crear Lo mismo Que acabo de hacer Simplemente Ya lo hice Con un click O sea Lo hice con un click Vos lo que podrías hacer Mira vamos a crear Un nuevo Workflow Vamos a crear nuevo Y te voy a mostrar Como hacer lo mismo Que acabo de hacer Pero en vez de hacerlo En un click Como en un par más Para que veas Que de todas formas Se pueden hacer automatizaciones Este sería Mover lead De nuevas comisiones A lead De builder ¿Sí? Esto es lo que va a hacer Este workflow Por eso yo le pongo así El elemento entonces Es que Cuando alguien Entre a la lista De builder ¿Sí? Y que pase Usuario removido Lo vamos a sacar De la lista De nuevas comisiones Lo doy a de acuerdo Y listo Se acabó Acá es como creo Lo mismo Cuando alguien entra A esta lista Que salga lo otro Y así vos puedes crear Lo que sea ¿Ves? Puedes inclusive Crear más acciones Puedes agregar la etiqueta Puedes copiar el suscriptor Inclusive puedes crear De acá tus correos ¿Sí? Mira vamos a crear Otro workflow Para no mezclar Vos acuérdate Siempre dale a guardar Cuando le das a guardar Ya empieza a funcionar Este Estas automatizaciones Y vamos a crear El último y listo Yo te dije que este video Era complementario Y esto es real No estás viendo nada ficticio Vamos a crear uno nuevo Que se va a llamar 03 Por ejemplo Correo para Leads De Builder Yo lo que le puedo decir Es que Cuando alguien Entre A esta lista Que Le mandemos Por ejemplo Un correo electrónico ¿Sí? Acá elegimos el correo En este caso No tengo ninguna campaña Pero bueno Inclusive la podríamos Crear de acá Imagínate Creamos acá Nombre de la campaña Ejemplo Tipo Autoresponder Secuencia Lo sincronizamos a tal Y bueno la lista Se creamos Luego lo podemos editar A este correo Que bueno Ya directamente Nos manda acá La edición Voy a poner Solo guardar Y voy a salir de acá Voy a volver a los workflows Porque te quiero mostrar algo Muy muy bueno ¿Sí? Que de aquí es muy visual Volvemos Entonces nosotros Podríamos inclusive Poner etiquetas acá Ya que tenemos el correo A la persona Se le va a enviar Este correo ¿Sí? Si tocamos ahí Lo editamos Si tocamos acá Podemos agregarle etiquetas ¿Sí? Y si tocamos aquí Configuramos los tiempos Y todas esas cosas Que ya la hemos visto Pero tocamos la flecha Nos da más opción Y que cuando se le envíe Este correo Por ejemplo Lo movemos Lo copiamos Le enviamos otro O si toca Si hace click En el correo Le ponemos Bueno acá la url Porque en tu correo Pones varias url Que si hace click Le ponemos por ejemplo Una etiqueta Insertar el valor De la etiqueta De hizo click Hizo click En Correo 1 ¿Sí? Por ejemplo ¿No? O sea Perdónen acá Hizo click En Correo 1 ¿De acuerdo? Entonces ya está Con esto Nosotros ya sabemos Que cuando alguien entra acá Le enviamos un correo Y si hizo click Le ponemos una etiqueta Imagínate todas las cosas Se pueden hacer Y así podrías seguir Pero no voy a seguir Con cosas que no reales Estas son cosas reales Una vez que vos hagas esto Le das a guardar Y listo Entonces esto es todo ¿Sí? Espero que este video Sobre los workflows Y los flujos de trabajo Te haya quedado claro Si tenés alguna pregunta Sobre los workflows Dejar acá abajo En la caja de los comentarios Déjame saber Qué tan fácil Para vos ha sido Esta explicación Del 1 al 10 Y tu reto Es que puedas crear Al menos Un flujo de trabajo ¿Sí? 1 Y uno real ¿Sí? Más este te puede servir Este también te puede servir Y para tu negocio Obviamente Todo lo que te estoy enseñando Es para que lo apliques En tu negocio Pero obviamente Si vas siguiendo paso a paso Lo que te estás viendo Básicamente ya estás Construyendo tu negocio De marketing de afiliados Con Builderol Y eso es lo que te voy a revelar En el último video De este curso Que es el tercer bono El bono número 3 Así que sin más Esto es todo Espero que toda esta serie De videos te haya ayudado Y te haya servido Para construir tus embudos De ventas con Builderol O tus embudos de ventas Con cualquier constructor ¿Sí? Porque al fin y al cabo Lo que hemos visto Es todo este sistema Que si bien lo hemos hecho En Builderol Porque lo puedes hacer gratis ¿Sí? Y las personas que toman acción Lo pueden hacer al 100% ¿Sí? Sin restricciones Sin nada Vos todo esto lo puedes aplicar En cualquier constructor De páginas De embudos En cualquier proveedor De email marketing Y todas esas cosas Así que sin más es eso Que puedas saber Cómo realmente Nosotros construimos negocios Aplicando lo justo Lo necesario Y automatizando Todo lo que se puede automatizar Para que nosotros Podamos dedicarnos A cosas que no se pueden Automatizar tanto ¿Ok? Ya los siguientes videos Como te digo Son bonos En el video Que le sigue El bono número 1 Te voy a mostrar Cómo vos también Puedes vender Tus productos y servicios A través de una pasarela De pago Que tiene Builderol ¿Sí? Muy muy buena Luego te voy a mostrar Cómo puedes crear Tus áreas de miembros ¿Sí? Tus áreas de miembros Públicas, privadas Para clientes Para usuarios gratis Todas esas cosas Como la que estás viendo ahora Es exactamente Un área de miembro Creada con Builderol Y al último Ya el regalo sorpresa Es que te voy a dar Una invitación mega exclusiva Para que también Formes parte De nuevas comisiones ¿Qué nuevas comisiones? Es nuestro Equipo privado De marketing De afiliados Con Builderol ¿Sí? Que vos estás A un paso De estar en nuevas comisiones Una vez hagas El pago de la promo De un dólar Una persona De nuestro equipo De nuevas comisiones Te va a enviar Todos los bonos Y acceso A nuevas comisiones Esto es como La punta del iceberg De nuevas comisiones Así que sin más Todo esto viene Con mucho cariño Del equipo De nuevas comisiones No solamente soy yo Hugo Yo he grabado los videos Los he diseñado Y todas estas cosas Pero en realidad Todo esto Te lo hemos dado De todo el equipo De nuevas comisiones ¿Sí? Genial Dicho todo esto Toma acción Ejecuta cada uno De los retos Espero que hayas aprendido Un montón de cosas Y ahora sí Nos vemos En el siguiente video